Manizales más grande a un clic. La Alcaldía de Manizales a través de la Unidad de Desarrollo Rural sigue entregando mercados y kits de aseo a la población más vulnerable del sector rural. Miremos los mercados que están entregando algunos de ellos para los siete corregimientos de la ciudad de Manizales. Los mercados que se están entregando tienen los principales productos de la canasta familiar. Miren ustedes, papel higiénico, aceite, sal, alberjas, panela, atún, entre otros productos que son destinados entonces a las familias más vulnerables del sector rural. Hoy llegamos hasta el último rincón del Bajo y del Alto Corinto. Estamos llegando progresivamente a toda la ciudad. Hemos en este dispositivo entregado alrededor de 300 ayudas humanitarias. Ahora lo que les pedimos a todos los ciudadanos conscientemente es que guarden confinamiento, que no haya maltrato intrafamiliar, que no consuman bebidas alcohólicas en este momento de la cuarentena. Porque este no es un momento para estar de fiesta, sino para estar en tranquilidad, entendiendo cómo vamos a vivir a partir de mañana. Yo vivo solo y la ayuda para mí para sobrevivir, que por el momento no estoy haciendo nada. 93% de la ciudad de Manizales es rural. Por eso es tan importante llegar a cada sector, a cada uno de los siete corregimientos de la ciudad de Manizales, así como ustedes lo pueden ver acá. La Alcaldía de Manizales, a través de la Unidad de Desarrollo Rural, continúa con las entregas de unos quidios alimentarios en las veredas de nuestro municipio. Hoy estamos en la vereda Bajo Corinto y Alto Corinto, llegando a cada una de las viviendas de este sector. De este modo, la Alcaldía de Manizales pretende llegar a los siete corregimientos. Por favor, allá vamos a llegar. Quédense en casa. Es una maravilla porque estamos sin trabajo y en la cocina no tenemos nada que comer. Aquí termina otra importante entrega en el sector rural, gracias a la Alcaldía de Manizales y la Unidad de Desarrollo Rural. Llegaremos a cada rincón del sector campesino, porque juntos somos más fuertes. Manizales más grande a un clic.